Están compiliciendo por el territorio, no es más querido. Papá, papá. Es que deben andar mucho por acá con el medio. Pero siempre, si hubo un hombre malo, la ha acabado de ver. La iguana que tiene que ser con la abuela, no es más. No muere. Por qué la u otra... ¿Era por el territorio? No, pero la gente está cerrada. No, no, no. No, no, no. Pero si se saca, hay calculado todo, cuando preste, no hay paso el rollo. ¿Ves que tiene inflado la garganta? Sí. De macho. ¿Los procesan como el de Vivera? Claro, es un ratito, eso. Ahí hay otro, ¿eh? Claro, lo tragan ahí entero. No lo puede acomodar. No lo tienen que acomodar por lo que lo tragan. No lo he tomado. No lo han hecho de aparecer. No, le hago ahora al rojo. No! No. Está de acuerdo con el, ¿eh? Es beautiful. No lo haré. No es simplemente. Vamos. No lo haré. Preto chao, aquí. Viste que no quería estar acá, nada, era hambre. Viste como le saco la carne. Dale un poco más de carne, el dedo mío. Ponle... Ponle la parte de agujo joven, la parte que sobra aún. Y se viene, le ha perdido miedo. Claro, él nunca lo tuvo, porque ella nació acá cuando era chiquita. ¿Vos le estabas sacándolo al pasar? ¿Why te estás Александro? Claro. ¿Entendemos que una cara por una cosa? Iglesia de Villal bocilla electoral tá Either way. Tupa estado en la unión que se trata es realmente personal. Te está pensando en la tierra. Gracias por tanto.